¡Porque aquí nadie se rinde! ¡Andrecito, Isidro! ¡Ya llegué! ¡Andrecito, te traje tu pastel de chocolate! ¡Y helado de vainilla! ¿Dónde están? ¡Inciden los ojos! ¿Y eso por qué? ¡Inciden los ojos! ¡Ya! ¡Abrá los ojos! ¡Te vayas a voltear! ¡No! Ya puedes hacerlo. ¡Abrá los ojos! ¿Madame? Dios mío, se ven preciosos. Fue idea de mi papá. Pues fue una idea genial. Ah, yo también quiero hacerlo. No, ma. Tú no. ¿Pero por qué no? ¿Por qué? Así estaremos todos parejos. Es que a mí me gusta mucho tu pelo. Sí, a mí también. Tú solamente ponte una cachucha como la nuestra. Y así estaremos todos parejos. Además, tú le vas a dar tu médula ósea y eso también es una gran muestra de amor. Señor, nunca creí que una situación así me trajera cosas tan hermosas como esta. Estoy tan orgullosa de ustedes, de mi familia. No, ma. No llores. Recuerda que aquí nadie se rinde. Claro que sí. Andesito y yo estuvimos viendo en la computadora todo el proceso que vamos a vivir durante un buen tiempo. ¿Sí? Sí, mi mamá. Es que sí ando un poquito asustado. Pero no tengo miedo. Porque les tengo a ustedes a mi lado. Gracias. 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 Gracias.